Escúchame bien lo que les voy a decir ahora. Punto número 4, para ver la promesa tiene que esperar. Dice el libro de los hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estaban juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. ¿Sabes qué? Ellos tenían que esperar la promesa. Jesús estuvo 40 días después de haber resucitado. Él resucitó, estuvo 40 días, amén. Y Él no les dijo cuándo iba a descender la promesa. Ellos no sabían que iba a ser el día de Pentecostés. Pero ellos tuvieron que estar 40 días con Jesús. Y luego de esos 40 días, estuvieron 10 días más esperando. ¿Qué ellos decidieron hacer? Esperar cada cual en sus casas. Ellos decidieron sentarse frente a la televisión. Ellos decidieron enfrentarse, amén, frente al parque de fútbol. Ellos decidieron sentarse frente a Pilato, al templo. No, ellos decidieron ir a un aposento. Ellos decidieron ir a un lugar de espera. Y cuando subieron al aposento, dice que habían 120. Lo que más me gusta de esta palabra es el versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús no le dijo el día que iba a descender. Jesús le dijo, tienen que esperar la promesa. Tú tienes que esperar la promesa. Si Dios te dijo que tu hijo iba a venir a los caminos de Cristo, espera la promesa. Si Dios te dijo que te iba a dar una casa, tienes que esperar la promesa. Si Dios te dijo que ibas a visitar el mundo entero, tienes que esperar la promesa. Si Dios te prometió que te iba a sacar los papeles, amén. En esta nación tienes que esperar la promesa. Tienes que esperarla. Pero donde la vas a esperar, la vas a esperar en el aposento. La vas a esperar en un lugar de espera. Hermanos, esperemos a Dios. Esperemos la promesa. Pedro y los discípulos se fueron al aposento. Y dijeron, vamos a quedarnos aquí. Porque cuando descienda, vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver cosas sobrenaturales. Por eso Él dice, y estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios. Comerán cosas mortíferas. Y no les hará daño. Pero para poder tener el Espíritu Santo. Para poder tener el poder de Dios, tenían que esperar.